Así es, tengo una invitada espectacular. Si a usted le está costando mucho trabajo lograr esos objetivos en reducir algunas tallas sin perder el equilibrio o encontrar el rebote, bueno, pues tenemos a una especialista que nos va a platicar precisamente de la intervención nutricional en instituciones de asistencia. Este es un tema muy, muy importante y está con nosotros la licenciada en nutrición, Alejandra Naranjo. Bienvenida. Hola, Katy. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy contenta y agradecida de estar aquí con ustedes. Un saludo también a todos, allá que nos ven en casita en trabajo. Claro, al contrario, nosotros nos sentimos muy honrados con tu presencia y me gustaría que me platiques por favor un poquito de qué es esto de la intervención nutricional en institutos de asistencia, porque luego el nombre es muy largo, la gente en casa no lo alcanza a entender o a interpretar. Claro que sí, Katy, con mucho gusto. Te platico un poquito. Yo soy licenciada en nutrición humana, tengo la maestría en nutrición clínica también, soy docente de la universidad aquí en Morelia, doy nutrición deportiva y nutrición clínica a licenciaturas en fisioterapia y tenemos una clínica en conjunto con un equipo multidisciplinario donde tenemos la intervención, por ejemplo, de la asistencia médica, la asistencia odontológica, fisioterapia también, laboratorios de estudios de sangre donde también hacemos el análisis de la composición corporal de todos los compartimientos de la sangre y con este equipo multidisciplinario tenemos esta clínica en conjunto donde hacemos esta intervención a capacitaciones justamente por parte de la Junta de la Asistencia Privada del Estado de Michoacán. El objetivo de esta intervención es justamente identificar, poder descartar, diagnosticar y controlar algunas de las patologías que se pueden presentar en estos grupos como tal poblacionales. Se les conoce de grupos de poblaciones de riesgo, no porque estén como tal en una zona geográfica de riesgo o que tengan alguna situación socioeconómica baja, sino que cumplen esas características que los hacen determinados de este tipo de población. Ese tipo de características, por ejemplo, intervienen lo que son cambios, por ejemplo, fisiológicos propios de esa población etaria y que justamente estos cambios fisiológicos van a tener requerimientos específicos, requerimientos hablando de sustratos nutricionales, metabólicos, que los hacen un poquito más propensos a desarrollar alguna patología de base. Por ejemplo, los adultos mayores tienden a disminuir lo que sería su composición ósea, que es el músculo esquelético, dando por ejemplo un riesgo de presentar algún tipo de osteoporosis o pérdida de calcificación del hueso. Por ejemplo, en embarazadas o lactantes, los riesgos de desarrollar algún tipo de anemia. En niños, por ejemplo, el riesgo de desmedro o de desnutrición, que es falta como tal de crecimiento por medio de los alimentos. Entonces nosotros nos enfocamos en lo que sería la intervención tanto nutricional, fisiológica, médica, en estos grupos justamente de poblaciones de riesgo que tienen este riesgo de... ...vulnerables también hasta cierto punto, porque luego muchas ocasiones andan buscando la información errónea o también no tienen la posibilidad económica para llevar una dieta equilibrada. Exacto. Estábamos viendo algunas imágenes de tu maravilloso trabajo en pantalla y me gustaría que me platiques brevemente cómo pueden contactarte, cuál es el objetivo y cómo pueden acercarse precisamente a estas personas que están en fase vulnerable a expertos como tú. Sí, claro que sí. Bueno, yo manejo todas las redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram como Nutróloga Alejandra Naranjo. Tenemos la clínica en conjunto que es Primum Wellness Center, que es todo el trabajo multidisciplinario. Solamente teclando mi nombre, Nutróloga Alejandra Naranjo. Mi teléfono celular que también aparece en pantalla. Con eso más que suficiente para el contacto. Ok, perfecto. Pues ya lo sabe usted allá en casita, tome nota, porque también cuidar nuestra alimentación puede evitar no serios problemas de salud en un futuro. Entonces siempre acudir con un especialista es lo ideal. Muchísimas gracias, Ali. Al contrario, Katy. Muchísimas gracias. Muy bonitos días.